Power Patrol, Power Patrol, al instante llega Donde hay problemas, vaya aventura es Ryder y su equipo, con ellos contaré Marshall, Rumble, Chase, Rocky, Zoomer, Sky, Uff Equipo es ¿Están listos para conocer a los cachorros? Vamos a llamarlos uno por uno, ¿listo? Llamenos conmigo, Marshall Soy Marshall y soy un dálmaca, un bombero sin igual Ayudo aquí, un solo D, siempre listo para un rock rescate Fuerte soy, con energía y no temo ser yo Un bombero soy, y perdido estoy Un bombero soy, y perdido estoy ¡Bravo! Todos me llaman Rubbo Voy corriendo, soy noble, soy muy rudo Con mi cubo y mi pala Si tienes problemas, soy bulldog de oro Todo es mi corazón, buscar fuerza, solo llama Soy quien cava, es quien cava Soy quien cava, es quien cava ¡Chase! Hey, soy Chase, mi orgasmo es Cristo en acción sin condición Mi nariz podrá todo olfatear Y la ley respetaré, yo sé Buen cachorro, bravo Soy policía, bravo Gran cachorro, bravo Soy policía, bravo ¡Rocky! ¿Profié al rastrarte? ¿Tienes angustia entraste? ¿Y quieres llamar? ¿A quién te va a ayudar? Para no contaminar, hay que reutilizar Y no desperdiciar, ¡no! Guarda ya, reciclar ¿Para qué tirarlo? Si puedes usarlo Guarda ya, reciclar Guarda ya, reciclar